Hola, bienvenidos a su programa Dulce Hogar. Mi nombre Ángela Cortés, soy del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En el día de hoy queremos compartir con ustedes un postre muy rico que se llama queso de guanábana. Los ingredientes son los siguientes, 250 gramos de pulpa de guanábana, medio tarro de leche condensada o su equivalente a 200 gramos, 125 gramos de crema de leche, media taza de leche y 10 gramos de gelatina sin sabor. Bueno, tenemos acá nuestro mise en place listo para el postre que vamos a hacer hoy. Lo primero que debemos de hacer es hidratar la gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor nos dice que son 10 gramos de gelatina sin sabor, lo que quiere decir que se hidrata en 5 veces su peso, o sea 50 gramos de agua. La gelatina se debe de hidratar con anticipación porque ella demora de 3 a 5 minutos en hidratar. Entonces la vamos a dejar acá que hidrate. La gelatina siempre debemos tener en cuenta que se debe hidratar en agua fría. Bueno, entonces tenemos la gelatina. Tenemos pulpa de guanábana. Cuando no tenemos, cuando vamos a despulpar la guanábana debemos de tener en cuenta de que la guanábana no se nos oxide. En este caso nosotros hemos agregado un poquitico de ácido cítrico, una pizca de ácido cítrico y de esta forma no se oxida la guanábana. También pueden utilizar un cuartico de pastilla de vitamina C. Eso también evita que la guanábana se oxide. Entonces tengo la guanábana. Agregamos la leche condensada. Y vamos a colocar a licuar estos dos ingredientes. Una vez tenemos licuado los dos ingredientes, la pulpa de guanábana y la leche condensada, agrego la crema de leche y la leche líquida. Listo. Entonces tenemos nuestra gelatina que ya hidrató y la gelatina se desata al baño de María o en el microondas. Entonces le vamos a dar unos 10 segunditos de microondas hasta que la gelatina esté bien disuelta. Bueno, tenemos nuestra gelatina ya disuelta. Debe de quedar líquida. Y vamos a atemperar la mezcla de la gelatina. ¿Cómo atempero la mezcla? Agregando un poquito de la mezcla que tengo en la licuadora. mezclamos bien esto. Esto se debe de hacer siempre con el objeto de que los postres no nos vayan a quedar con grumos. Si yo no hago este atemperado, los postres van a quedar con grumos. Entonces ya quedó nuestra gelatina atemperada. Entonces voy a llevar mi mezcla nuevamente a la licuadora. Entonces voy a llevar mi mezcla. Bueno, previamente hemos frizado este molde. ¿Qué es frizar un molde? Frizar un molde es, llevo mi molde al chorro del agua, lo humedezco, lo sacudo y con las pepitas de hielo que me queden, ahí voy a depositar la mezcla de mi queso de guanábana. Entonces vamos a hacer eso. Entonces organizo mi molde de tal forma que me quede bien niveladito. Y yo debo dejar refrigerar mi queso de guanábana de tres a cuatro horas en la nevera. Entonces vamos a llevar nuestro queso a la nevera. Bueno, ya han transcurrido cuatro horas de haber metido nuestro queso de guanábana a la nevera y este es el resultado. Lo desmoldamos. Lo desmoldamos. Si hemos frizado el molde no vamos a tener ningún problema. Lo desmoldamos y el todo es que haga una camarita de aire adentro del molde y él desliza por completo. Entonces este es el resultado. Esto es un dulce de mora que nosotras hicimos. Y este dulcecito va hecho con 125 gramos de mora, tres cuartos de taza de azúcar, una astillita de canela y un cuartico de taza de agua. Colocamos todo al fuego y esperamos a que el dulce dé su punto. Les recordamos visitar nuestra página de internet www.paulitas.com donde encontrarán toda la programación de los cursos o visitarnos en YouTube HogarTV Channel. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!